Bienvenidos, bienvenidos a esta primera sesión de trabajo dedicada a la perspectiva sociolingüística dentro de los estudios de disponibilidad léxica como coordinadora y participante en esta primera mesa debo decir, ya no lo habrá dado, por si alguien no lo sabe aún y debo decir que tengo el placer hoy de compartir la mesa de trabajo con Emilio José Pera, de la Universidad Católica del Maule con Cristina de Historia, Ranz y Acer, de la Universidad de Juan Carlos de Madrid si no me equivoco y con Doña Inmaculada Santos Díaz, que viene de la Universidad de Málaga además de este placer, tengo el privilegio de poder compartir muy brevemente cuál es mi relación con la disponibilidad léxica y que he justificado un poco que esté yo hoy aquí entonces, vamos a hacer primero esta presentación muy breve y porque el objetivo de hecho, lo que buscábamos era dar espacio a las propuestas que nos habéis enviado de forma masiva a veces y escucharlas y enriquecernos con ellas durante estos dos días de jornada de disponibilidad léxica como todos sabéis, la perspectiva, la relación entre disponibilidad léxica y sociolingüística data desde los inicios de la propia disponibilidad léxica si bien es cierto que hoy en día el que siempre está en las disciplinas excede ya el marco del análisis variacional hay un gran desarrollo de la disponibilidad léxica hay una diversificación de objetivos e intereses a los perfiles de informantes Gracias.